A central arriba 1-0. A los 10 minutos del segundo tiempo, el centro será de Cristian Ángeles, va a llegar Hugo Morales. Y así el partido se ponía 1-1. Atención a esta jugada. Falta de Chaldez Pérez a Morales, no cobrada. Después falta de Morales, a este izquierdo González, a Marilla. Y después de esta situación... Llegará el gol del frío por el central. Otra vez. Sorprende Chaldez Pérez. Es el gol del frío.